Bueno y comienza la pelea de Rubén y Pegamento, Pegamento años sin jugar el Milly y viene iniciando con su Project M aquí en su gran partida Rubén Si claro que me puede ayudar querido Comedio Rubén Si bueno tenemos aquí la primera partida entre Blue y Rubén el Gordo Acaba de iniciar en su Project M y tiene años sin jugar Milly veamos como le va en esta partida y bueno acaban de empezar la partida sin calentamiento porque son unos rudos porque ellos ya vienen ahí y después de probar que se vengan a tocar Este bueno digo que no quiero buscar un macho que le interesa porque es un trancho ¿eh? ¿Al barrio? Claro ya, sí, ya es y no se puede negar que Blue se mata como en la rueda de Rubén Hola Daniela con... Oh Dios Carlos Hola Carlos Hola Carlos Hola Carlos ¿Cómo te venimos aquí con ustedes? ¿Señores? ¿Todos? Cuidate de narrar y bueno y sacan al Gordo fácilmente el Dedicón toma la ventaja a pesar de que bueno pegamento tiene algunas habilidades de él porque ha practicado un poco pero... Bueno Eliezer, ¿tú no sabes narrar? ¿No quieres decir nada al respecto? No sabe narrar y entonces aquí venimos con... Didicón... Ay, casi perdón, Gabriel Viene a jugar con Lucas, el compañero Gabriel después de la pelea de allá y bueno, seguimos aquí narrando la pelea de Rubén se saca... Uh, la batalla de Didicón carga el puño Rubén llega fácilmente pero tiene dificultades al sacarlo de la plataforma Rubén, te llamas, te solicitan a mí ¿Qué? Sobre todo a ignorarla Y vemos como... La parte es víctima del Dash del Mono Por que por que... Deja en la cara Si Es el Dash del Mono Ya, ya, lo tengo y creo que estoy aquí Ech gira, ¿qué crees que? Bueno entonces voy a pelear conmigo Y ve que aquí viene Aquí se cae una pistilla de la banana Porque es como el pistola Tengo que la街 Máximo saca la cara Bueno, no, les he estado hablando del único difícil pero se la hace por todo el mundo y se la hace por todo el mundo a veces, bueno, pero si la cancele le 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 cancele 1 0 a favor de ¡Morris! ¿Ganó? ¿Ganó? ¿Pero era el actuador? Sí, el actuador es auxiliar. ¿Todo es el que ganó? ¿El que ganó? ¿Eso puede ganar? ¿Eso puede ganar ¿La isla cruzada? ¿La isla cruzada puede? ¿Cual? ¿Si te agarras? Sí, está pasando pena, gordo. 3, 2, 1, GO! Sí, fue. Este, bueno, sí, el core experimento había que se centró. 5, 4, 2, GO! 3, 2, GO! Ahí, fue. 4, 2, GO! 5, GO! 4, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! Bueno, disculpa a nuestro teleescucha por este desorden que tenemos, pero si volvemos a la partida y vemos como Marsec cae con las bananas, y es castigado por el mono. Y debo agregar que Miguel trajo realmente bananas físicas al torneo, ya se las tomó una merengada con leche, porque aquí tenemos un papel de leche, y vimos todo lo que necesitamos. Uy, de aquí debe ser como Marsec cae con una... feo. Y como aprovecha la... Sí, porque se distrae subiendo las naves de las plantillas. No hay problema, pero no hay problema. Se mueve el mapa ahí. 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 Eres y canta, pero puede llegar a la mitad. ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! De todo el que no hay problema, Marsec cae con la punta. De todo el ataque aún no debe perder... ¡No hay problema que no hay problema de enqu Version 4! ¡Vamos! y así se termina de rematar a un... de Migue 1 a 0 a favor de Dinkong, pero de Migue 2 hermanos de comunidad que podría decir, porque lo hacen del agua, muchas veces jugamos juntos ¡Vamos a ver cómo se juega ahí! 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 ¡Ahhh! 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 ¡Oye! ¡No! ¡Está volviendo! ¡Es que! ¡No! ¡No! Son... La noche debimos tratar de estrellando aígen El D&M Con altas éste dinámico Estos están viendo actualmente Pero este fue formado Estos están encontrados. Aquí al destinado de conficidad En un pobre que tiene mucha ventaja porque no tiene mucho jump a la hora de caer en el suelo Eos los hijos El ganador es... Mubinicon